Más información www.máscara.com 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 Hostia tío, que ha sido eso Mayu? Vamos a verlo Que ha sido eso tío? Que ha sido eso tío? Que corraba según la puerta Subimos? Ahora estamos a... Hostia ¿Ya habéis escuchado? Si, una mujer Suscríbete al canal Los fantasmas son reales Viven dentro de nosotros Y a veces ganan Bienvenidos a división paranormal A la ciencia del oculto La casa de los mil golpes Esta casa proviene de una herencia hacia dos hermanos Uno de ellos se apodera de la casa Haciendo caso omiso a su hermano Por venderla 7 de diciembre de 2017 Después de sucesivas denuncias Sin obtener resultados satisfactorios Decide tomarse la justicia por su mano Al llegar a la casa Se ensaña con tal violencia Que destroza el coche de la pareja de su hermano Y accede a la vivienda Destrozando todo a su paso La pareja temorizada Corre hacia la parte superior de la casa Sin éxito Son encontrados Se enfrentan Y recibe una tal paliza Que mata a su hermano Y su mujer es violentamente asesinada Desde esa noche Aquello quedó trastransformado En un portal del mismísimo infierno Los vecinos del lugar Hablan de cosas paranormales Que suceden en el lugar Sombras Una joven caminando Gritos Susurros Y cantares Que hielan la sangre Nuestras investigaciones En el lugar Nos han mostrado resultados Escalofriantes Si No 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 Ni Buenas noches Bienvenidos una noche más a División Paranormal Volvemos a la casa a la casa de los mil golpes La última vez que venimos estaba entera mueblada se han llevado pues la mayoría de los muebles y ropa porque la casa estaba tal como la última noche que pasó la trágica noche un 7 de diciembre o 17 de diciembre fue no recuerdo ahora si fue un 7 o un 17 de diciembre en fechas de navidad época de navidad repusimos la casa de los mil golpes porque esta casa entre golpes constantes voces, psicofonías cánticos esta casa es una locura es lo más normal después de la tragedia que hubo aquí era una cuadra ahora de la derecha la derecha el la derecha la derecha la derecha la derecha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a dar un rodero por la casa. A ver si desde fuera también podemos sentir las energías que aquí se esconden. Porque como en cualquier lugar, aunque no hayan ocurrido hechos trágicos, pero en todo lugar y más, viviendas así tan antiguas con tantísimos años, pues historia y momentos vividos recorren cada centímetro de cada lugar. Gracias por ver el video. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha ahí? Una rama tan grande que se ha caído. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha ahí? Esta parte de la casa, aquí es donde escuché, donde está grabado la psicofonía de la voz masculina que se escucha como reírse de mí. Acá con el cántico ese, por aquí fue. A ver si... Ahí va. A ver si podemos recoger alguna psicofonía por absorción, como vamos andando y vamos pisando maleza, la misma naturaleza en contacto con las energías que hay aquí, se pueden comunicar con nosotros, nos pueden hablar, nos pueden dejar algún mensaje. Justamente aquí es cuando dije yo, mire una fuente que en verdad lo que es un macetón, aquí fue donde las entidades sean masculinas. Estás aquí. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Te puedes manifestar de alguna manera? Ten cuidado con el suelo. Este es unoncesto de un escudo. Tiene un apellido, ¿verdad? Tiene un apellido y un nombre Cuidado con la suela, que aquí se hunde Mira dónde está el coche La última vez que venimos estaba el coche entero Ya lo han quitado hasta el techo, mira Alguien ha venido y le ha hecho falta el techo Y la han cortado La noche que pasó Esta trágica historia Lo primero que hizo el hermano de este señor Fue destrozar el coche para que saliera El hermano de la casa Y destrozó el coche antes El coche de pasa El coche de pasa El coche Escoche El coche 3 Ok 4 4 5 15 17 Fue una casa buena. Aquí había una puerta cuando venimos, se han llevado hasta la puerta. Y ahora, ¿no? Ahí, escucha. Aquí hay algo así, ¿sí? Ya, escucha, algo así, ¿cómo? Sí, voy a ir al metro. Qué pena, se ha llevado la ventana, todo. Esta lámpara está ahí arriba, la entrada. La hora de ir. Es que está ahí arriba. Sí. Sí. Y ya está. No, no, no. Y había valores también. Collares, anillos. Estaban todos llenos de collares. Era un peinador así. Y tenía collares, tenía de todo. Y ahí había un montón de ropa. De como una chavala joven. Vaquero, camiseta, todo. Ropa, vestido de todo. Zapatos, botines. Sí, era como de una chavala joven. No era... No era como de una chavala joven. Y esta habitación. Esta bandera decorada. De Navidad. Y se han llevado... Sí, sí. Se han llevado toda la decoración que había de Navidad. El árbol de Navidad y todo. Yo creo que esta va a ser la última vez que vengamos a esta casa. Porque creo que la están limpiando para... Para habitarla o venderla. Porque es una buena casa. Esto se restauró ahí. Es una buena casa. Porque... Ahora intentamos... Dejar la risa. y abrir la mente para contactar con lo que hay aquí. Ahora estamos a... ¡Hostia! ¿La había escuchado? Sí, una mujer. ¿Tú lo has escuchado? ¿La votó una mujer? Yo he escuchado la voz de una mujer, tío. ¿Y qué ha dicho? No sé, una... No ha dicho ninguna frase, sino... Uy, la voz solamente no... Voy a poner la mínima luz. Y esta parte de la casa me da... esta parte está cargada, aquí es donde se encerró la chavala cuando mataron apalearon al novio ahora es que tensión metía porque aquí esta parte de la casa que me pone no coge nada de arcador a mí me marea, la casa esta, la parte esta de aquí arriba ¿Ustedes están ahí bien? ¿Sí? ¿Tú también? Queremos contactar con las entidades que aquí hay ¿Podéis dar un golpe? ¿Podéis manifestar de algún modo? Queremos saber ¿Qué pasó aquí? Yo creo que por aquí no es... ¿Y nena, si no hemos ido antes con luz, no? Yo creo que es que ya la queda no en la casa, esto ya lo hemos andado ¿Qué pasó con las coagas, eh? ¿Podríamos ahora que queráis? ¿Con el calor o no? ¿No recoge nada, no, Marta? ¿No? No, no, no lo tengo nada No, no lo tengo que nada No, no puedo dejar No, no lo tengo nada No, no lo tengo nada No, no lo tengo nada No, no, no. No, no, no. ¿Te puedes retirar? ¿Quieres comunicarte con nosotros? Si te quieres comunicar, acércate más al aparato. Haz que suene más fuerte. No, yo te lo contrario. ¿Puedes tocar el otro aparato? Si toca el aparato ese, es para salir corriendo. Ese ya lo has tocado antes. El otro que está ahí al lado. ¿Este puedes tocarlo? ¿Tienes la oportunidad de dejarnos algún mensaje? ¿Te puedes mostrar de alguna manera? ¿Con un golpe? ¿No debería de sonar? Porque este lado al lado no debería de sonar, ¿no? No, no. Porque el tema de algunos de nosotros tampoco... No, no, acércate, ¿verdad? El otro sí. El otro, ese, este detector, mira. Parece que el ha hecho comiendo, ahora sí. ¿Lo has visto? ¿Estás cerca a tú y no ha sonado? ¿Estás alejado? Si eres un hombre, toca el aparato. Ese detector de frecuencia. Y el otro, activa un campo de iones. ¿Un campo magnético? Cerca, ¿no? De iones. Activa un campo, cuando cortas ese campo, suena. Invitamos a las entidades que hay aquí, que se unan a nuestro círculo. No tengáis miedo, acercaros. Uniros. Uniros. Mataron aquí a alguien. Necesitáis ayuda ¿Os podemos ayudar en algo? ¿Y necesitáis ayuda? ¿Hacednoslo saber de alguna manera? ¿Necesitáis ayuda? ¿Os estamos molestando? ¿Os molestamos? ¿Queréis que nos vayamos? ¿Queréis contactar con nosotros de algún modo? ¿Queréis dejarnos un mensaje? ¿Tenéis la oportunidad de hacerlo ahora? Sí ¿Eso es un sí? Vuelve a hacerlo Tómate tu tiempo ¿Sabéis cómo contactar con nosotros? Os estamos hablando de las entidades que aquí están ¿Sabéis hacerlo? Buenas noches ¿Cuántas entidades hay aquí? ¿Cuántas entidades hay aquí? Sergio ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó aquí? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó aquí? ¿El perdón? Bueno, primera sesión de tazca, nos dejamos grabando, a ver José, déjate hacer rito ahora y nos vamos a oficiar ¿Puedes decirnos tu nombre? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te mataron aquí? ¿Cómo te llamas? Está dando picos, como que hay algo que lo está... ¿Compistando o algo? O algo, porque se enciende el sensor que lleva, ¿lo veis? Sí, eso es rojo No, lo rojo no, lo verde Ah, la luz verde Sí, una luz verde que se enciende Sí, sí Eso porque algo está, mira, a ver Sí ¿Te mataron aquí? ¿Eres Sergio? Se enciende el sensor verde porque está captando hasta el ruido del fuego ¿Estás captando el humo? No El ruido del fuego Tengo lo mismo, la misma sensación que cuando estábamos con la Espíritu ¿Te estás acercando a nosotros? Manifiestate Manifiestate Te estamos dando energía Te damos luz Queremos que hagas algo por nosotros Contacta Manifiestate 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 ¿Estás en la cama? Si quieres que vayamos a otra parte de la casa A no lo saber ¿Estás información? ¿Estás? ¿Estás? ¡Seface! ¿Estás? ¡No me asocien! Pero bueno. ¿Se me hace el ruido? Sí, recorremos un poco. ¿Puedes decirnos tu nombre? ¿Dónde estás? ¿Te mataron aquí? ¿Quieres escuchar nada, tío? ¿Cómo te llamas? ¿Se escucha como una mujer, verdad? Está dando picos, como que hay algo que lo está contestando o algo, porque se enciende el sensor que lleva, ¿no veis? ¿Te mataron aquí? ¿Te mataron aquí? ¿Lo habéis escuchado? ¿Eres Sergio? Agarra el trabajo. ¿Se enciende el sensor verde porque está captando hasta el rotor del teléfono? ¿Te estás acercando a nosotros? Manifiestate, te estamos dando energía, te damos luz, queremos que hagas algo por nosotros. ¿Te más de podemos verlo? ¡Contacta! ¡Manifiestate! ¿estás en la cama? si quieres que vayamos a otra parte de la casa haznoslo haznoslo ¿ya? ¿estás grabando? si ¿estás grabando? ¿estás grabando? ¿estás grabando? ¿estás grabando? Ok, conmigo. Ok, conmigo. ¿Hay alguien al lado de la ventana? ¿Hay alguien aquí en 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 la ventana? ¿Quieres que subamos? ¿No? ¿Qué vas a decir, Edu? ¿Y tú? ¿Que tú más que subir? ¿Vas que subir? ¿Si hay algo? ¿Esta escovia aquí? ¿Esta escovia aquí? ¿Esta escovia aquí? ¿Va a subir? 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 ¿A la ventana? ¿Va a subir? 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 ¿Estabas aquí cuando viste matar a tu pareja? ¿Estás aquí ahora? ¿No tengas miedo? Acércate a José Antonio ¿Quieres acercarte a él? Abre los brazos, José ¿Puedes tocar a José Antonio? ¿Puedes tocarlo? Si hay aquí una entidad ¿Te puedes acercar a él? ¿Puedes tocarlo? ¿Puedes tocarlo? ¿Me estaba tocando la niña en aquel sitio? ¿Qué pino? ¿Te puedo? El hormigueo ¿No? Como un hormigueo así en esta mano estaba notando eso ¿Sí? No sé si es que no lo ha cogido la cámara o qué pero... ¿O puede ser cogido el tiraño cogido? ¿Infierta que sea igual? o las entidades no no ¿Estás bien? ¿Tenéis frío? ¿Tienes que mirar ahí? Esto podría ser fácilmente la casa del guardés, donde estaba aquí porque era una casita pequeñita. Esta misma archipenea se le había también de cocina. ¿Ves? Para guardar los platos, los vasos, las cositas. Aquí hacía la vida. Cocina, comer, todo. Es una organización. ¿Con qué poco vivían antes, verdad? Con los pocos que vivían, macho. Y con nada más. Esta era la casa del pobre desgraciado que vivía aquí. Con su mujer y sus hijos, seguramente. ¿Aquí vivían todos? La casa de mi abuelo era una causa rabecida, un poquito más grande. Sí, vivían 11 pesos. Qué pena, ¿eh? Dios mío. No, te ha cambiado la vida de entonces ahora. Y ahora no nos conformamos con nada. No sabemos apreciar lo que tenemos. Ahora no eres feliz si no tienes un buen coche, no tienes un apartamento en la playa, tienes un chalet en tal sitio, tienes un buen piso. Pero nunca estamos conforme con nada hoy día. Y antes, mira, vivían ahí una familia entera. Dormían en la misma cama o en el suelo. ¿Por dónde escapaste? ¡Gracias! ¿Has escuchado algo? Sí ¿Como unas mambacas ya? ¿Qué has escuchado? Yo he escuchado como una voz Yo he escuchado como un gris No ¿Tú no has escuchado nada, José? No, de verdad que no Yo he escuchado como alguien ¿Eso lo has escuchado? Esta parte de la casa Yo creo que es lo raro Moriría aquí A la identidad que aquel día Cantó Que recogimos su voz cantando ¿Les quieres mostrar ahora? ¿Quieres volver A mostrarte? ¿Quieres aquí? ¿Qué te vas escuchado? ¿Quieres? ¡No! ¿Quieres? ¿Quieres aquí? ¿Quieres? Bien ¿Cuál es Yo tengo la certeza que no estamos viendo nada, pero aquí vamos a recoger algo, recordaros ¿Qué te dice? Algún ruido o algo, ¿no? ¿Qué? Algún ruido, claro que... Alguna psicofonía o algo como la última vez que se escuchó a alguien cantar ¿Alguien? A ver, agaraby, agaraby ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me he dado tiempo a grabarlo, pero aquí había... ¿Ha salido algo ahí? Sí, ahí en la esquina. ¿Qué coño ha sido ese perrazo, tío? ¿Qué coño ha sido? ¿Qué coño ha sido? ¿Qué coño ha sido? Ha sido un corrasco como si hubiera tirado algo. ¿Algo hubiera tirado algo? Una puerta o algo. ¿No te presento más bien? ¿Quítalo el sensor? Sí, sí, quítalo. ¿Qué coño ha sido? ¿Qué coño ha sido? Me ha sonado como una puerta de chata. No, a mí me ha sonado como si hubieran tirado algo. ¿Algo? ¿Verdad? Yo como una puerta o algo, ¿no? ¿No hubiera cerrado algo? ¿No hubiera cerrado una puerta o algo? ¿No hubiera cerrado una puerta o algo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo se va a moverse? ¿Vale? ¿Pero el ruido estábamos fuera? ¿Algo así? ¿Algo así parece, no? Algo así más... Más fuerte lo he escuchado yo. Sí, más fuerte, tío. ¿Pero era? ¿Podría ser eso yo? Sí, sí. Yo no sé, usted. ¿Algo así? Sí, no sé. ¿Algo, una puerta o algo fuerte, tío? Algo así. ¿Algo así? Yo también quiero ir a... ¿Y todo aquí? ¿Puedes tocar... ¿Algún aparato de los que están en la cama? ¿Hay alguien aquí en la cama, o? ¿Quién? ¿Quién vivía aquí? ¿Puedes manifestarte de alguna manera? ¿Puedes dar un golpe? ¿Estas aquí? ¿Quieres coger la energía del fuego? ¿Quieres coger la energía del fuego? ¿Quieres coger algo? El fuego es luz, el fuego es el camino, el fuego es luz, acércate a la luz, acércate al fuego, queremos que te manifiestes de alguna manera, que contactes con nosotros, con las entidades que están aquí, por favor. ¿Estás aquí ahora? ¿Dónde estás? ¿Estás esperando que nos marchemos de la habitación para entrar? Si es así, toca la pala que está en la cama. Tócalo. ¿Quieres cerrarnos un mensaje? Estásiendo un mensaje de la deporte con mi answers. ¿Cuál fue el mensaje de las noticias? ¿ vigilan un reflexo? Acércate al animal, ¿te es más fácil? ¿Virías aquí? ¿Has muerto en esta cama? ¿Has muerto en esta casa? ¿Quieres decirnos algo? ¿Necesitas contactar con nosotros? ¿Tienes paz? ¿Necesitas luz? ¿Quieres que nos marchemos? ¿No quieres contactar con nosotros? ¿Quieres o no quieres? ¿Pero te está contestando? Sí. Se me ha quedado la mano hasta dormir. Se me ha quedado la mano hasta dormir. Con la mano. ¿Y esos aparatos que están en la cama? ¿Por qué no los tocará ahora? No sé. ¿Los ha tocado cuando nos hemos ido? Sí. Sí. Muy raro, ¿no? Sí. Vámonos. Sí. ¿Me puedes dar un sí? Sí. 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 ¿Eres de este mundo? Sí. ¿Hay algo después de la vida cuando mueres? No se falta algo tan alto ¿Tú preguntas? ¿Es bonito ese sitio? Ahora el mayor sí que hace muy bien ¿Entonces tú estás bien? Siento que ha entrado alguien ahora a contactar con nosotros Ahora sí, ahora sí ¿Te agrada contactar con nosotros? No ¿Eres una persona diferente a la que estaba contestando antes? Esto es un canal para ellos Y estamos ahora mismo rodeados Y es tan deseoso de contactar a algún modo con nosotros ¿Soy muchos los que estáis intentando interactuar con nosotros? ¿Soy muchos los que estáis intentando interactuar con nosotros? ¿Has pensado iba a decir algo? Yo sí Pero no me lo da tiempo Iba a decir ¿La persona que está más cerca nuestra es una mujer? ¿Estás deseosa de contactar tú La señora, la o la mujer que está con nosotros? ¿Nos conoces? ¿Nos conoces? ¿A quién conoces? Yo estoy recta, pero el libro no Pero tú y yo sí ¿Conoces a uno de los otros tres? Sí ¿Conoces a Marta? ¿Conoces a Marta? Sí Preguntar lo mismo de ti y de mí A ver si contesto igual ¿Conoces a Os Antonio? ¿Conoces a Os Antonio? No ¿Conoces a Os Antonio? No ¿Conoces a él? Sí ¿Ha vivido con nosotros dos? ¿Nos proteges? ¿Eres un protector nuestro? ¿Te gusta venir con nosotros a las investigaciones? No, pero... ¿Pero nos acompañas siempre? ¿Nos acompañas en las investigaciones? ¿Eres el protector o el guía espiritual nuestro del grupo? Sí. Me está dando a ver, me está dando paz, me está dando... Me siento bien, porque es como si alguien nos protege. ¿Y eres una mujer? Sí. ¿Te damos mucho trabajo? Más que nada de la guarda. Tú nos perdonas, ¿verdad? Nos perdonas, ¿verdad? Si nos protege, nos tiene que perdonar, ¿no? ¿Cuándo vivías, eras sangre de alguno de nosotros dos? ¿Eras sangre de él? ¿Eras sangre de... ¿Eras abuela? ¿Sí, sí, sí. ¿Quieres que Marta te siga preguntando? ¿Y la fe? ¿Está bien? Sí, pero no vamos cortando, ¿no? No, no, no. ¿Te sientes bien protegiéndonos? Sí. ¿Vas a estar siempre con el grupo? ¿Se te va a dar un poquito? Sí. ¿Eres la misma mujer que ha estado acompañándonos toda la noche? Sí. Ha dicho que nos tiene siempre como un general de lo que también. Pero es como un día perifectual. ¿Aparte de ti, hay aquí alguien más? Eso no lo veo nunca. ¿Y por qué ha entrado en contacto ella? ¿Por qué es la que está más apega a nosotros ahora? ¿Por qué? Porque no... ¿Has apartado a todos los que están aquí, verdad? ¿Has apartado a todos? Ya. Sí. Si un arma blanca lo que hace es proteger y espantar a los malos espíritus. No, aquí no se siente nada malo. ¿Verdad? ¿Hay algo malo aquí? ¿Debemos, aparte de protegernos, que tú nos proteges, debemos protegernos nosotros con algo? ¿Con una cruz, una medalla o algo? ¿Hay algo que yo tenga que saber? ¿Por eso estás aquí con el libro? Sí. ¿Es algo bueno lo que tiene que saber Marta? ¿Se va a llevar alguna gran sorpresa en estos meses? Sí. ¿Tú, Rosy? ¿Te avanza? No. Vamos a terminar este contacto contigo, ¿vale? ¿Te apetece que terminemos? Sí, ya no compranlo. Pues, no. ¿Te apetece que ya no terminamos? Pues, muchas gracias. Bueno, por lo menos es algo bueno lo que te quiero decir. ¿Nos protege? Sí. No sé, me he quedado un poco... Yo... Me he quedado igual. Un poco pillado, ¿eh? Estoy un poco pillado. Bueno, pues, vamos a acabar por concluir la investigación de esta noche. Y simplemente que, por favor, compartáis. Suscribiros a nuestro canal, porque aunque hoy haya sido una noche tranquila, esto es el mundo paranormal. Así que es el mundo paranormal. Unas noches vemos que hay más actividad, otras no. Pero aquí lo que siempre hacemos es toda la verdad. Siempre contamos y hacemos la verdad. Hasta la próxima. Ustedes, te gozadon ni nada más. Mira. Mira, que... No, que te vengo otra vez. Y ya ves que ha pasado. Hay cosas ocultas por ahí. Chao. No, que te vengo otra vez.